Gracias por asistir a la charla del Rescatux. Vale, es una mierda esto de... Mierda de... Gracias por asistir a la charla. Me llamo Adrián Givanel. Si tenéis cualquier duda durante la charla, no dudéis en preguntarla. Vamos a ver en el índice de qué asuntos vamos a tratar en la charla. Veremos qué es, en primer lugar, qué es esto de Rescatux, qué opciones útiles hay dentro de Rescatux. También veremos las opciones de tipo de soporte, algunas pinceladas sobre el desarrollo de Rescatux. Y, finalmente, una demo de Rescatux y el apartado clásico de preguntas. Entonces, ¿qué es Rescatux? Rescatux es un ICD orientado al rescate. Y lo que tiene de especial es que es sencillo de usar y permite rescatar tanto el sistema operativo GeneoLinux como otros. Lo que es, técnicamente, se trata de una Debian Live personalizadora. Podrías decir y incluir que eres el desarrollador de Rescatux. Esto no es algo que ha hecho otra persona. Ya me has fastidiado la grabación, pero es igual. Esta pantalla de aquí es la pantalla de arranque de Rescatux, donde podéis ver que hay cuatro opciones. Rescatux autodetectar, Supergroup 2Disc, ya explicaremos lo que es, Rescatux en 32 bits y Rescatux en 64 bits. Vamos a ver qué opciones útiles nos da Rescatux. Con Rescatux podemos restaurar el group, actualizar el group, hacer un chequeo forzado del sistema de ficheros, resetear los passwords de Windows, resetear, es decir, cambiar los passwords de Linux, regenerar el fichero sudoers, que es un fichero de Linux para temas administrativos, arreglar el MBR de Windows, que ahora mismo está en beta, y también podemos encontrar herramientas como Synaptic, que es un gestor de paquetes, y Gparted para particionar, concretamente la versión 0.7. Veremos ahora en detalle las opciones útiles. Aquí tenéis una visualización de cómo es el programa Rescatux, que es el programa que se usa para interactuar con Rescatux. Aquí en la parte superior está el botón My Menu, que sirve para ir al inicio, hay un botón para ir hacia atrás, tenemos en la parte superior derecha los botones de soporte, que luego veremos a qué opciones de soporte corresponden, y abajo a la izquierda tenemos los botones asociados a las opciones útiles. Restaurar Group. Aquí tenemos unos pantallazos, que no se ve gran cosa. Entonces, ¿en qué consiste Restaurar Group? Restaurar Group consiste en reinstalar la parte del Group que se encarga del arranque inicial, pero solamente la que se encuentra en el MBR, en el Buster. Esto sirve de ejemplo para reinstalar Windows, para cuando reinstalamos Windows, y resulta que ya no nos arranca el Linux. Técnicamente se trata del comando de Linux Group install, se genera un fichero de bices.map temporal, para asociar la unidad de BIOS, para asociar el orden de la unidad de BIOS, es decir, cómo entiende el ordenador, que va a arrancar un disco duro primero y otro disco duro segundo, segundo, y cómo lo entiende el Group. Porque si no casan, luego no acaba de funcionar bien. Otra acción útil es la de actualizar el Group. ¿Qué consiste? Esto consiste en reconstruir el fichero de configuración del Group. Lo que, por ejemplo, puede ser útil cuando en nuestro menú de Group nos aparece el arranque de Windows. Técnicamente es el comando optate Group, y no es perfecto del todo, con lo cual hemos de decir que no funcionará si Group está desinstalado y si es una distribución Group 1, que no es la de Debian, tampoco. No obstante, con Group 2 mejora la cosa porque ya aparece el comando optate Group en más distribuciones. Otra opción útil, se queda forzado el sistema de ficheros. Esta se usa cuando el Group da un error que no sabes cómo descifrarlo y muchas veces es porque el sistema de ficheros no está bien montado, no está bien desmontado. Y con esto se arregla. Tenemos unas imágenes. Y internamente es el comando FSCK con la opción de chequeo forzado y hay una advertencia de que no se puede asegurar que no perdamos ningún fichero porque es lo que pasa cuando tocamos el sistema de ficheros. Pero normalmente no suele ser así. Otra opción útil de RSCAP, es resetear el password de Windows. Se trata del comando chntpw, que ha sido mejorado para poderlo llamar de forma desatendida desde la interfaz de RSCAP y nos sirve para resetear passwords de Windows NT, 2000X, XP, Vista, 7 y lo que hace esta opción es que el usuario deja de tener el password. Es decir, que entra directamente en Windows y tú luego ya le cambias la password. Aquí podemos ver otras imágenes de esta opción. Y otra opción útil que tenemos es cambiar la password de Linux. Este se trata del comando chpasswd, que es un comando parecido al passwordwd, lo que pasa que es desatendido. Y por defecto ponemos la opción MD5 porque si no no funciona y esta opción es de reciente incorporación y por eso está en estado beta y donde funciona seguro es en Debian Stable. Seguramente funcione en más distribuciones pero no está aprobado. Luego tenemos también como opción útil la opción de regenerar el fichero sudoex. Técnicamente se trata de un fichero muy sencillo que hace un hecho y un cat a partir de una plantilla y defines que tu usuario es el usuario administrativo. Está en estado beta porque es de reciente incorporación y sirve para cuando alguien toca el sudoex, el fichero etc. sudoex y no sabe, pues hay veces que luego no puedes entrar en tu sistema como root. Entonces con esto generas un acceso que ya te permite entrar. De nuevo vemos las imágenes de esta opción. Más opciones útiles. Arreglar el MBR de Windows. Se trata del comando install-mbr. Está en estado beta porque en teoría este programa lo único, tal como están definidas las opciones en rescatos, tiene que activar la primera partición activa y prepararla para arrancar. Pero hay veces que no lo hace correctamente y habilita, por ejemplo, dos particiones. Más cosas que nos podemos encontrar en rescatos son las herramientas Synaptic y Gparted 07. El Synaptic es un programa para instalar programas o paquetes de forma gráfica. Hasta hace poco no estaba. Y el Gparted 07 es un editor de particiones muy conocido y es la versión estable y por tanto puede haber algunas funcionalidades en la versión última de Gparted que en el rescate. Estas dos herramientas son para expertos porque todas las opciones que hemos visto están integradas dentro de rescate. Todo funciona a través de asistentes y estas son aplicaciones individuales que quien usa la aplicación ya debe saber usarlas. Más imágenes de Synaptic y Gparted. Pasamos después de las opciones útiles a ver las opciones de soporte. Esto es una cosa especial que tiene el rescato. Entonces, opciones de soporte tenemos la ayuda, la web, el chat, ver los logs, compartir los logs, compartir los logs en un foro y el boot info script. Vamos a ver cada una de ellas. Esta es la pantalla de las opciones de soporte. El chat consiste en abrir el XChat pero de tal manera que ya nos conecta al canal de IRC de Rescatux y nos genera un usuario al azar que siempre empieza por Res, User y luego hay cuatro números o los que sean y entonces aquí se le puede dar soporte a la gente. Veamos la opción de chat y cómo se nos abre el XChat en imágenes. La opción de compartir logs. La idea es que el usuario accede al chat y desde la misma aplicación, una vez ha ejecutado una opción de Rescatux, puede coger el log que ha generado esa opción de Rescatux y automáticamente generar un pastebin. Ese pastebin solamente necesita copiarlo y pegarlo en el chat y nosotros ya vemos todo el log de la aplicación. Es debuguear la aplicación al instante y tener un feedback ya precioso porque ya vas diciendo prueba esto, prueba aquello. Boot Info Script Boot Info Script es un script famoso que ya existe para desvelar cuál es la información de arranque del ordenador basado en Linux. Simplemente lo que hacemos es ejecutarlo como todas las opciones del Rescatux van a parar un log pues se genera el log y luego ya podemos, por ejemplo, pedirle que nos comparta el log para ver cómo está configurado globalmente el arranque y alguna cosa más del sistema. ¿Qué otras opciones más hay de soporte que no veremos en detalle? Ahí está la ayuda que nos explica cómo usar el Rescatux que está pendiente de terminar la web que simplemente nos abre la web del Rescatux una opción para ver logs que nos abre la carpeta de logs estos logs que compartimos si queremos verlos nosotros también podemos si el usuario los quiere ver también los puede y compartir log en un foro que nos prepara el texto para que el código que queremos incluir de los logs vaya entre códigos code y que en el foro no se nos queje porque hemos puesto un montón de texto de la web. Una vez visto las opciones útiles y las opciones de soporte es decir, qué podemos hacer útil con Rescatux y cómo podemos pedir ayuda con Rescatux vamos a ver un poco por encima lo que es el desarrollo de Rescatux será un poco más técnico. Originalmente Rescatux se desarrollaba con Scripts en Bash y luego con Zenity que es un programa que permite interactuar con el usuario desde Bash muy fácilmente. Ahora mismo está programado con Python más Qt conocido como PQt y además enlaza con los scripts antiguos que no han sido migrados de Bash y Zenity. El código está visible en el escritorio no hace falta buscarlo si queremos hackearlo podemos hackearlo directamente desde el escritorio tenemos una cosa que llamamos Reslip que sería una API de rescate para intentar que la ICD use todas las funciones que usa por debajo el Rescatux a la hora de funcionar que está en desarrollo el Rescatux se guarda en un repositorio de Git en Berlioz concretamente a nivel de distribución Rescatux es una Debian estable más paquetes experimental para la parte de arranque para la parte de la configuración de la ICD porque se necesita una cosa nueva para que el CD funcione perfectamente tanto desde CD-ROM como desde USB a su vez tiene un paquete personalizado del que ya hemos comentado el comando que cambia el Windows que cambia los passwords del Windows el CHNTPW que lo hemos bautizado como CHNTPWNG y también tenemos el paquete PassWD o sea migrado para que el que está ahora mismo en la versión inestable de Debian pueda funcionar en la versión estable porque si no no había manera de poder usar el CHPassWD para poder cambiar el password de Linux a su vez todo esto va a generar una imagen ISO o sea una imagen de CD-ROM que arranca con ISO-Linux que es lo que hacen todas las distribuciones pero es que esta imagen ISO-Linux es llamada a su vez por el Group2 que en este caso es de la Debian inestable y que está a la cual añadimos los scripts del Supergroup2Disk es decir cuando tú arrancas te aparece el Group2 con su tema que es lo que hemos visto antes y puedes elegir los scripts del Supergroup2Disk o puedes elegir arrancar esta ISO que está compuesta por todos estos esta ISO basada en ISO-Linux que está compuesto por todo esto que acabo de escribir y pasaríamos a la demo de rescato no tenéis ninguna duda he intentado ir breve para no usar breve y rápido para no cansar mucho ninguna duda has dicho que la opción de recuperar el arranque de Linux si la primera no la cuarta recuperar el MBR de Linux de Windows no después ya no sé has dicho que solo funcionaba con Debian si actualizar el Group si actualizar el Group si actualizar el Group solo funciona con Debian con Debian, Ubuntu y derivadas es decir con distribución basada en Debian ¿no? no? si si Debian es abstracto si, si bueno pues os os enciendo Rescatux aquí en Máquina Virtual aquí lo que os comentaba las opciones no sé si a ver las opciones de Rescatux autodetectar que te gracias al Group 2 que esto antiguamente SUSE lo tenía en algún sitio con el jefe X-Boot pero ahora me parece que no lo tiene te autodetecta si tienes CPU de 64 bits y si la tienes te carga el carnet de 64 bits y si no el de 32 la de Supergroup 2 Disc que es el Supergroup 2 Disc este programa que también desarrollamos que es para poder arrancar tus sistemas operativos iniciamos un segundo y bueno pues elegimos si queremos forzar el 32 bits o 64 bits para iniciar el Rescatux también podemos elegimos autodetectar que nos autodetectará 64 bits y ahora veremos como se va cargando el Rescatux y nos aparecerá un escritorio basado en L en el el escritorio L X D y la gracia de todo esto es que automáticamente nos va a abrir el programa Rescat que es el que se el que podemos usar para realizar todas nuestras tareas entonces pues bueno lo que os comentaba por la parte de arriba tenemos para ir al al menú principal al menú principal tenemos la opción de chat de compartir log de ayuda en la parte superior derecha y ya en la parte inferior izquierda tenemos carpetas para poder ver las diferentes opciones las de soporte ¿cómo? sí entonces la parte que estamos traduciendo ahora que creo que viene más adelante en la la presentación es la documentación esto es una cosa que no sé si hemos comentado o sea tú vas por ejemplo a opciones de group restore group y antes de darle a restaurar ya te aparece aquí toda la documentación de que hay que hacer en cada paso o que te pueda aparecer en cada paso entonces ya veremos que hay dos cosas que faltan de hacer una es poner imágenes que esto es muy mucho texto y si no hay imágenes la gente no no son son gente normal y y lo otro es unos enlaces para traducirlo al castellano y catalán y demás entonces por ejemplo elegimos restaurar group aquí nos pide que distribución hemos de usar entonces pues elegimos por ejemplo Fedora nos dicen que disco queremos que instalemos y normalmente solo aparecerá un disco duro aquí sabemos que es el SDA que es el primero podemos ver que disco es también por por el tamaño podemos ordenar como he comentado el orden de arranque de los discos para que el de vices.map se cree bien y una vez elegidos todos estos parámetros el rescatus funciona y nos dice que ha ido bien o que ha ido mal en este caso pues ha ido bien ya está preparado para que vaya bien y básicamente todas las opciones son iguales una vez eliges una opción te aparece la ayuda y te aparece el botón para ejecutarlo puedes ir hacia atrás y tienes más opciones entonces por ejemplo lo que os comentaba del chat tú irías aquí a la opción de chat la ejecutaríamos entonces aparece el el chat que ya se nos conecta si quiere ya se nos conecta al canal de IRC y si no os lo creéis yo y otro otro más que hay por ahí ¿dónde era ese? ¿de California? si no sé realmente de dónde es yo estoy siempre en el IRC pero no en cartón si a ver ya ha entrado hay cuatro o cinco oye que que está grabando ya podríamos es un pitido a ver entonces por ejemplo hemos hecho restaurar group y nos ha ido mal vamos al apartado de compartir log que es chair log ejecutamos y aquí nos aparece todo lo que hemos ejecutado esto hay que arreglarlo porque salen más cosas de la cuenta que por ejemplo sería esto ya en el soporte del IRC se dice que fichero es en este caso es el fichero group install log txt se selecciona y esto nos tiene que generar aquí un pastebin para copiar en internet va un poco lento y esto genera un pastebin en paste.debian.net aquí está y si el usuario no te lo pega como hay poco tráfico tú te miras los últimos quién ha sido el último que ha pegado y como coge el nombre res user número pues ya está ves de hecho no está funcionando bien porque aquí no sale no sale el número vale en la práctica funciona pero como es una presentación y la ley de de burdo no la ley de murphy pues pues es lo que tiene burdo que es el equipo A no es el equipo B entonces una vez has acabado tenéis alguna duda más una vez has acabado en la parte inferior derecha está el botón de apagado el xd que podemos apagar el ordenador entonces quitamos el cdram y el ordenador en mejor de los casos pues se nos ha arreglado nos queda nos queda el que? el idioma lo lanzo en devian sí el idioma lo lanzo en inglés y no se puede se podría hacer que al arrancar entonces te preguntarle el idioma sí pero eso no está implementado entonces más cosas que os contaré alternativas que podéis usar en lugar de rescatos está el programa boot repair que en algunos casos funciona mejor que el rescatos en el tema de restaurar el group por ejemplo tiene una opción de reinstalar el paquete del group que te obliga a tener internet pero ahí está y esta opción en el futuro se supone que la incluiremos pero la problemática que hay es que reinstalar el paquete del group no lo vamos a hacer solo para Ubuntu o Debian hay que hacerlo para todas las distribuciones entonces lleva un tiempo pues preparado el supergroup disk que es la versión antigua del supergroup 2 disk que hemos visto que permite arreglar el group antiguo el supergroup disk que solamente permite arrancar el system rescue CD que es un una un ICD si no me equivoco basado en Gentoo y que tiene utilidades de rescate lo que pasa que son utilidades de búscate la vida lo que tiene el rescato es que tiene el asistente rescate y prácticamente no tienes que pensar nada el trinite rescue CD que está también pensado para rescate tiene unos asistentes pero son asistentes en modo texto entonces la gracia de rescatos que ahora son asistentes gráficos que tienes lo del chat esto el trinite no lo tiene y lo que tiene también bueno el trinite rescue kit es que tiene unos hotos en la web que están bastante bien y llegamos ya al apartado de preguntas y gracias si no tenéis ninguna pregunta ¿cómo? en Berleos pero el código el cómo compilar el código fuente está pendiente de actualizar porque hay muchas cosas que tocan toda esta cadena ¿tienes dos repos uno para el rescato y el otro para el rescato? no va todo en lo mismo o sea de hecho una de las de lo malo que tiene el rescato es que el rescato no es un paquete es el algunos scripts ¿no? o sea unos scripts sueltos por ahí que están metidos para que funcione bien el rescato para que funcione bien el rescato pero en un futuro se supone que se haya convertido en un paquete con todas las dependencias que tendrá de todos los programas que necesita para funcionar yo lo que me agrada pues me agrada es hacer así una mica más el tema que he preguntado es estar aquí al Virtualbox imagineu-vos ahora el Linux instalado el clásico que dice voy a probar el Linux ¿para la grabación? ¿sí? si no a ver vamos lo voy haciendo ¿no?